¿Cómo está la situación de las lluvias en este sector? Muchas gracias Ingrid, compañera de control principal de Hable Comable Televisión Digital y es que vamos de tragedia en tragedia. Estamos en la vía Nuevos Tiempos aquí en la carretera que conduce a Olancho por el sector de Huaculile. Mire, las últimas lluvias, o las lluvias de las últimas horas, han dejado a una gente sin casa, a la intemperie, está prácticamente en la calle, mire, sin techo y han recuperado unos cuartones, unos pedazos de palo porque ellos quieren volver a recuperar aquí, volver a techar. Ojalá que las autoridades, la alcaldía municipal, COPECO, los diputados que han arregado cualquier cantidad de dinero pueden asomarse por acá y pueden apoyarle a esta gente porque no es una ni dos, son varias casas que han quedado sin techo, pero a esta señora, vamos a ver, venga por acá, doña, a esta señora se le fue todo, la pared de la casa y esto es porque ella comenzó a trabajar desde muy temprano a poner unas tablas. Señora, ¿cuál es su nombre, señora? ¿Cuál es su nombre? Gladys García. Doña Gladys, los vientos huracanados de las últimas horas con lluvia la han dejado prácticamente en la calle, sin casa. En la calle, sin casa, sin nada, porque todo se nos ha ido al derrumbo. ¿Usted vive aquí con sus tres niños? Sí, tres niños tengo, uno de 14, uno de 10 y uno de 8. ¿Y cómo han podido, usted quiere recuperar, porque veo que está recogiendo las tablas, las tiene desacando y quiere volver a levantar su casita? Yo estoy haciendo el esfuerzo de hacer mi casita con pedazos de madera que he conseguido en estos dos días y ya levanté tres paredes y ahí voy haciendo la lucha, pero yo quiero que ustedes me ayuden también y toda la gente que me quiera ayudar, bienvenida. Ahora, ¿ninguna autoridad se ha comunicado con usted después de que ha pagado esta tragedia aquí y que se le cayó la casa? No, supuestamente me dijeron que iba a venir Copeco, pero Copeco nunca vino, entonces yo arreglé, así es, y estoy sacando los clavos de alguna madera para hacer mi casita de madera y de pedazos. Bueno, Gladys, dé su número telefónico al aire para que la gente de la Corporación Municipal Copeco lo tenga listo y la puedan apoyar. 95-56-39-85. Bueno, gracias, Gladys, lo sentimos mucho porque usted está, mira, ahorita que está el sol fuerte acá, compañero, está el puro sol y cuando llueve se le moja todo porque está completamente en la calle, ahí están los pedazos de lámina y así como hoy hay otras casas aquí en este mismo sector que están poniendo láminas, que están recuperando techos porque se les han caído y quiero terminar, Francis, venga señora acá, quiero terminar porque estas cosas sí también están sin techo, pero esta señora, usted me dice que su niña tiene 13 meses y tiene soplo en el corazón, ella necesita una leche especial y ustedes no tienen cómo comprarla. No, pues en estos momentos por lo de la pandemia nosotros no tenemos dinero, estoy solicitando al gobierno una ayuda porque mi niña ya tiene 10 días de estar sin leche y pues mi esposo es transportista, trabaja de chofer y a los transportistas no nos han ayudado en nada. ¿Qué tipo de leche consume la niña? Ella toma una leche que se llama Nutramigen, cuesta 900 lempiras y eso solo le dura 3 días, cada 3 días es eso. Aparte las medicinas, ella toma esomeprasol, toma fenobarbital porque convulsiona y toma una mol para el reflujo. Dime rápidamente el número donde puede comunicar con usted para ver si alguien le puede donar leche. 31547362 Repítala 31547362 ¿El nombre de la leche? Nutramigen Bueno, a ver si hay personas que quieren colaborar con estas dos familias aquí. Ella que necesita una leche especial para los niños que tienen soplo en el corazón y la otra señora que ha quedado sin casa aquí. Y así como ella, hay varios aquí en este sector de nuevos tiempos, vías de nuevos tiempos, arriba de Guasculile. Nuestro informe junto a José Osegara y Pedro Dumas y el acompañamiento de Marlon Gopaldo, Barabena Duran, retornos con ustedes al control principal de Alecumabla, Televisión Digital.